Será el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, que también ha sido renovado, el órgano encargado de determinar si el diputado local y aspirante por el PRI a la Alcaldía de Irapuato, Gerardo Zavala Procel, incurrió o no en actos anticipados de campaña. Quien lo anuncia es el consejero presidente del IEC, el Instituto Electoral de Guanajuato, Mauricio Enrique Guzmán Yañez. La denuncia se presentó ante la Junta Local del Instituto Electoral en Irapuato, misma que generará un expediente que podría incluir una investigación. Este documento será entregado al tribunal, entidad que determinará si el sujeto denunciado es o no responsable de los hechos que se le imputan, explicó Guzmán Yañez el día de ayer, después de asistir a la reunión preparatoria del Pacto de Solidaridad entre partidos políticos. El consejero señaló que hasta este punto del proceso electoral únicamente se ha presentado una queja y es esta, precisamente, de Irapuato contra un precandidato priista. Y aunque pidió respetar las normas electorales, señaló que el IEC está listo para recibir denuncias que cualquier ciudadano quiere interponer. Esta es la voz de Mauricio Guzmán Yañez, la nueva autoridad electoral en Guanajuato, el presidente del Consejo. El llamado es general, lo hemos hecho siempre, para todos los aspirantes, partidos, ciudadanos, de índole, personas físicas o personas morales, para cumplir la ley. O sea, el llamado es general para todos. También se presentó una queja de Luis Alberto Villarreal, diputado federal panista, quien se inconformó por la existencia de un espectacular con su imagen, donde, pues bueno, se le realiza una crítica muy directa a él mismo y a su partido. Mauricio Guzmán señaló que esta queja, interpuesta ante el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, fue remitida al IEC, a la autoridad estatal, y también ha sido canalizada al Tribunal Estatal Electoral para su resolución. Ya son dos entonces las quejas. El espectacular contenía propaganda calumniosa, así la consideró Luis Alberto Villarreal en su contra, y la denuncia fue presentada el pasado 6 de noviembre por el dirigente del PAN en Guanajuato, Gerardo Trujillo Flores. Estos espectaculares además tienen los colores representativos del Partido de Acción Nacional, aunque hay que decir que solo duraron instalados un día. También sobre esto habló Mauricio Guzmán Yañez. La denuncia es la de un espectacular que estaba en la ciudad de León, en donde aparecía el diputado federal Villarreal, exactamente, y esa denuncia no fue presentada aquí, esa denuncia se presentó en el Consejo Distrital del INE, en León, ahí el INE sustanció el procedimiento, como se los platico, porque es igual a nivel federal, lo remitió al Tribunal Electoral Federal, pero el Tribunal Electoral al recibirlo determina que la autoridad competente para conocer de esto es el IEJ, entonces no lo remitió el Tribunal. Nosotros lo recibimos, eso sí, en la oficina central, vía la unidad técnica jurídica y de lo contencioso electoral, se revisó aquí a nivel central, se determinó que el expediente estaba completo, entonces para no atrasar más la resolución del mismo, lo remitimos ya al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Somos Tradición